Hay una nueva chance para el equipo Omega y también para el equipo Alpha de pelear por quedarse con el día completo. Atención, aspirantes, porque esto arranca cuando decimos... ¡Ren! ¡Gol! ¡Uno! ¡Bueno, va! ¡Calle 7! Nosotros salimos del espacio de los aspirantes y vamos a empezar ya a mirarlos fijamente desde nuestra esquina de relato. 10 minutos nuevamente van a tener los aspirantes para tratar de acumular la mayor cantidad de puntaje, la mayor cantidad de campanadas. Esta vuelta nuevamente van a estar enfrentándose a una competencia de postas. La escalera de piso se está usando de una manera diferente y creo que eso es lo que le está generando un poco de conflicto también a los aspirantes, un poco de confusión. Saliendo de la zona de confort, utilizando este elemento de competencia de una manera distinta. Justamente desafiando la habilidad, la rapidez y la atención de cada uno de ellos, tanto de los integrantes del equipo Alpha como también del equipo Omega. Ahora estamos viendo que ya también tenemos una fase de altura. Hay un caño también donde los aspirantes tienen que ir avanzando para dar esa campanada en lo más alto del estudio de Telefuturo. Es Fabián por el equipo Omega el que está en ese peldaño, es el que se están cargando de la parte aérea de esta competencia. Abdul está tratando de mover ese neumático y entre Chiara y Lu es que se están repartiendo lo que tiene que ver con la escalera de piso. Espero que esta vuelta ya sea un poco más fácil para Lu porque hace rato sí recibió muchas llamadas de atención por parte de Atos. Al parecer Lu ya tiene un poco de dominio, ya entendió la forma de pasar por esa estructura y ahora es la que justamente le da como cierta ventaja a su equipo. Y Gloria también que le metió un modo aturbinado y por supuesto pelea también para que el equipo Alpha recupere o mejor dicho se quede con los 100 puntos de esta competencia. ¿Qué dice la fanaticada en redes sociales? Muñe contanos, ¿cómo están también ellos palpitando esta segunda competencia? Bueno, ahora le van dejando su apoyo a ambos equipos por supuesto, muy dividida está la cosa. Vamos Alpha dice Oriana, fuerza Alpha a ganar, vos podés a Rul. También dejando su apoyo Monse que dice a Modorey como hacen ahora las escaleras, dice sí, porque hay dos etapas. La parte de arriba y luego ir en zig zag abajo lo que están haciendo ahora mismo, tanto Lourdes como también Gloria. Fuerza, ustedes pueden dejar su apoyo también para María Martínez Perli que dice vamos María, fuerza. También nos escribe Vanis que dice un saludo Muñe, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos a los miles de conectados en Facebook y en Instagram. Esta edición martes, el verano de Calle 7. Bueno van Calle 7, la liguilla. Fuerza Lourdes, dice Carol Gómez que también le da su apoyo. Vamos Luli, ¿quién era Luli? Luli era Lourdes, ¿no? O si no es Loli, porque tenemos otra Loli también que creo que es Gloria. ¿Cuándo se viene el desafío de los Muñes? Dice Sara Mendoza. ¡Epa! Tengo que agendarlo Muñes. Pero tenemos que agregarle a ti acá también, algo tiene que haber. Tiene que haber algo en lo cual podamos estar los tres, una competencia así tripartita por ahí, entonces estamos los tres. O nos ayudas con algo a los dos. Sí, 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 ahí sí. Y si hacemos el balde del saber... ¡No, no, no! Estamos complicados, no, mejor no. No, no, no. ¿Por qué lo hiciste? Te arrepiento, no dije nada, no escuchaba nada. Prefiero sudar Muñe, prefiero sudar nada. Sí, yo también prefiero sudar, no más. En breve con la tía acá también incluido. Los chicos recuperan, dice Amelie. Saludale a Sol Muñe, dice ahí Sol está recibiendo todos los saludos. Para mí gana el equipo Alfa, dice Mateus, que le da su apoyo. Cuando vemos a un Roger terminando ya la parte de la rueda y también Abdul que está muy bien, se acuesta. Se sienta prácticamente en el piso para darle pase a Fabián. ¿Cuánto tiempo nos queda? Seis minutos, veinte segundos y los cien puntos son solo para uno. Un dato no menor, esos neumáticos que están moviendo Roger y Abdul tienen 60 kilos. No son como los neumáticos que normalmente sí me acaban de confirmar por parte de producción que son bastante pesados. Así que se están pudiendo mover muy bien los chicos, hay fuerza. Se entiende también por qué Roger y Abdul están dejándolo todo al momento de subir esos neumáticos que tienen. Ya como escucharon, lo dijo la tía acá, un peso de aproximadamente 60 kilos. Es un desafío enorme también el que tienen los afirantes que están justamente en esa fase y que tienen que elevar el neumático hasta los más altos de la estructura. Hay paridad en cantidad de campanadas, pero ahora el equipo Alfa tiene una leve ventaja. Sí, el tema es que Roger ahora mismo, mejor dicho Diogo, es el que está en el peldaño aéreo. Él es el que está bastante complicado ahora porque ya fuerza no está teniendo para seguir sosteniéndose en lo alto. Por su parte Fabián, míralo a Fabián cómo lo está dando todo y está resistiendo. Es increíble cómo a Fabián le está yendo muy bien ahí arriba y Diogo es el que está quedando sin fuerzas y recibe todo el apoyo y los gritos también de su equipo para que le meta el modo aturbinado. Muñoz, vos que estás ahí más cerca, ¿qué se escucha hacia Diogo? Bueno, recién Roger le estaba gritando y le decía dale, vos podés, fuerza, recobrá fuerza, le daba todo su apoyo. Ellos también de cierto modo quieren extender esa ventaja. Caso contrario se va a repetir el marcador del programa ayer lunes y a eso se suma también tanto Eli como también Marina y Pati que claramente están apoyando al equipo. Al equipo de este caso de Omega, ¿correcto? Es Omega el equipo de Diogo, Muñoz, sí. Es Alfa, es Alfa. Alfa, Alfa, es Alfa, ok. Alfa es el de la cinta amarilla y Omega es el de la cinta roja. Tengo complicaciones hoy, Muñoz, te disculpas. Pasa, pasa, hay días que estamos así con los cables completamente entrecruzados. Pero igual vale también la aclaración para nuestra fanaticada. A ellos también les tenemos que recordar que la cinta amarilla es del equipo Alfa, la cinta roja es del equipo Omega. Nuevamente Fabián plantea otra manera de adelantarse, de avanzar en ese peldaño y alcanzar la campanada. Del otro lado Diogo está tratando de dar... Cuatro minutos. Está costando. Todas las miradas prácticamente están hacia arriba, chequeando cómo les va tanto a Fabián como a Diogo, que son los encargados de avanzar. Lo veo a un Diogo que sacude los brazos, las manos para tratar de recuperar energía y fuerza y poder seguir avanzando. Seis capanadas tiene el equipo Omega, cinco capanadas tiene el equipo Alfa. Cuento que hace un ratito en un cruce de miradas a Dul y Fabián en complicidad le preguntaba a Dul cómo se sentía. Y Fabián le hizo un gesto como de tranquilidad, que estoy bien, estoy bien, estoy respirando, así que están confiados y quieren llegar a ese empate en el marcador. Tres minutos, 23 segundos le queda a esta competencia. Seis puntos, seis campanadas tiene el equipo Omega, cinco campanadas tiene el equipo Alfa. Está con todo el pie derecho del equipo Omega. Increíble cómo el pie derecho empezó a responder en esta competencia. Lo había prometido y creo que eso se nota en cada una de las pasadas, buscando la victoria, buscando los 100 puntos que son propios de esta segunda competencia de la tarde. Sabes qué es lo que da gusto, Dani, que estamos en una situación de empate en segunda jornada. Ponerle, si cerramos ahora, obviamente que tenemos que esperar a que acabe propiamente la competencia y no cantar victoria antes de tiempo. Pero esto da gusto en parte porque no está cantada la semana, sino que tenemos que esperar a que siga avanzando y cada jornada puede llegar a ser determinante para ellos. Volvemos a confirmar que en calle 7 y también en la liguilla de Bueno Bank, todo puede pasar día a día, minuto a minuto, segundo a segundo y con más razón. Con dos equipos tremendos como tenemos esta semana. Muñe, la fanaticada, ¿qué está diciendo en redes? Bueno, apoyando a Fulipi y también dándole esa fuerza que tal vez necesita Diogo, yo digo, es recontra entendible. Diez minutos ahí arriba, esa fuerza de brazo, el antebrazo mismo es lo que va a estar tremendo. ¿Quién está ganando? Pregúntan en el chat. Siete campanadas tiene Omega, seis campanadas tiene Alfa, por ende es Omega. ¿Por qué pico arriba nos fue el novio de Eli? Pregunta Alba Gómez. Recordemos que ellos eligen quién va en cada parte del circuito. Fuerza, Fuerza Omega, ¿quién va ganando? Está ganando Omega, sigue ganando todavía. Aprovecho y también saluda a Derlis, ex laidador de la cuarta temporada que está escribiendo. ¡Derlis! Está aprendidísimo al vivo también, dando todos sus mensajes, así que le mandamos un abrazo. Las chicas de Alfa son muy rápidas. Mal Diogo, dice Rodrigo. Bueno, a veces, como digo, hay que tener un poco de compasión porque las competencias son bravísimas y sobre todo ellos que son aspirantes. Fuerza Omega que ya ganan, vamos amarillo, dice Ruth Maena. ¿Qué te vete? Me dice, vamos amarillo. Extrañaba leer algún comentario así también. Y nos vamos a meter al último minuto en instantes. Todavía sigue ganando Omega y todo puede pasar. Están cuidando esta ventaja los chicos del equipo Omega. Ese pie derecho lo está dando absolutamente todo. Y Lu es la que se está acercando nuevamente al neumático que está sosteniendo a Abdul. Abdul también, Dios mío. ¡Último minuto! Aspirante. También se está aportando y lo está logrando. Ni qué decir, Roger también que del otro lado logró encontrar la vuelta, la estrategia para subir ese neumático. Estamos ya en los últimos segundos de competencia. Fuerza. Aspirante es que esto ya acaba dentro de nada. El equipo Alfa está complicado. Veo a una María Gloria que están con cara de decepción por lo que está pasando allá arriba con Thiago. También hay mucha preocupación por el resultado ya que está cada vez más lento. ¡30 segundos! El equipo Omega que acaba de sumar la novena campanada y no para. Está buscando los 100 puntos de esta competencia. ¡20 segundos! Atención para ti nada. Atención aspirante porque esta competencia va llegando a su final. ¡Qué momento! Descubrimos al ganador en 10. ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡1! ¡5! Ese pie derecho verdaderamente se portó, se comportó y se colocó donde se tenía que colocar. ¡Muy bien, chicos de la historia! ¡Felicidades! ¿Qué tal está, Abdul? ¿Estás bien? Lo veo bien, parece. Buñe está cerca de él para ver si puede decir algo. Ese equipo Omega recuperaron la ventaja. Bueno, Abdul está mejor ahora. Mejor, mejor. Le dije que íbamos a remontar. Bueno, estaba muy confiado también Fabián, que todavía no se baja, pero estaba muy confiado. Tuvo muy buena resistencia, Gloria. ¿Cómo lo viste? Sí, la verdad que sí, Fabián tuvo una buenísima resistencia, demasiado bien estuvo. Estuvo muy buena realmente y creo que es uno de los protagonistas de esta victoria. Y Lourdes, que también está respirando a full. Lourdes, todo el departamento alto para nada, full apoyándote también. Y bueno, felicitaciones por esta remontada. Sí, muchísimas gracias, no puedo ni hablar, estoy demasiado cansada. Está muy cansada. Bueno, está bien, a recuperar aliento y felicidad de Fabián también de las alturas, que estaba bien arriba y estuvo excelente Fabián. ¿Qué pasó? La verdad que esta competencia dependía más de Fabián, todo era él. Sí, la verdad que no bajó los brazos literal en ningún momento. Sí, la verdad que no bajó los brazos literal en ningún momento.